Y tirana es la mía Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contenta que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Que destino fatal me persigue y me guía Que encamila mi alma donde hay el dolor Si al amarte consigo tan solo agonía Yo maldigo la vida y maldigo el amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Y jamás he podido tu amor comprender Si ya tengo mi fe y la esperanza perdida Aunque digas mil veces que me has de querer ¿Para qué me creí en tus miradas de fuego? ¿Para qué me creí en tus besos de amor? Si al amarte consigo tan solo agonía Yo maldigo la vida y maldigo el amor Tiempo aquel tan alegre el de mi primavera Cuando de una tristeza mi dicha duró Tantos años pasaron Tantos años pasaron Cuán dulce quimera Sin ningún desengaño Mi vida pasó Hasta que una mañana Fatal de mi vida El destino te enviara mi suerte a cambiar Pero al verte sentir en tu imagen querida Ya jamás de mi mente se habría de borrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!